Seguiremos siendo como hoy, no sé si después de amanecer Vamos a sentir, a mí no sé, para qué pensar en su nombre No preguntes cosas que no sé, no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la miedo es tu mirada ¿Para qué jurar el problema? Algo que nos trae nuestro poder Yo no sé lo que sentir, a mentiras, algo que te entiendes Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos al mar los odiados Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana No sé mañana, si estaremos juntos, si se acabe el mundo, yo no sé si soy para ti, si será para mí, si tenemos amados soñados, yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí. La mañana es un día vivido, no tratemos de correr, esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad, yo no sé. Yo no sé, yo no sé, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acabe el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si tenemos amados soñados, yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí. Yo no sé mañana, yo no sé mañana quién va a estar aquí. ¿Listo?